Dice Estas amazonas, esta es mi tierra De mitos y leyendas Para que aprendas y comprendas Que la vida tiene un ciclo Por naturaleza Por naturaleza A mi tierra amazonas la floreza Cuida nuestra tierra, somos parte de ella A mi tierra amazonas la floresta Cuida nuestra selva, somos parte de ella Ama tu raza, raza de poder Fuerza que trasciende, cultura que se extiende Ama tu selva, selva de poder Fuerza que trasciende, cultura que se extiende Ama tu selva, selva de poder Fuerza que trasciende, cultura que se extiende Fuerza que trasciende, cultura que se extiende Universidad Nacional de Colombia Proyecto cultural, científico y colectivo de nación